No voy a preguntar si estamos en un día Seguro que en este video van a haber muchos cortes Ya que Estoy aquí Es muy aburrido Y me voy a preguntar Y me voy a preguntar Yo solo quiero que me saco en la guía por favor ayuda Estoy más aburrido que me saco Voy a seguir haciendo por tanto Y voy a seguir en el video de otro Pero que me voy a subir un video Solo tendréis después de este Y me voy a decir donde estaba No sé, estoy aburrido Y quería hacer ese video Además está haciendo mucho frío Así que ya me voy a poner esto Quería hacer también Parkour Tirándome por ahí Tirándome por los juegos que hay por ahí Pero bueno No se pudo ya que Ahí ya juegan Pero verde es la cara Entendiendo, yo también Bueno, también me lo aprovecho Un poco conmigo Nos vemos en el próximo video Pero que no les haya gustado este video No dejen mis likes No, bueno Dejen tu like Y compartan